Oigan, pues les quiero contar algo, fíjense que el día de ayer, y creo que después de lo que les voy a contar, vienen cosas muy muy fuertes, no tengo idea exactamente, pero algo fuerte vendrá. Oigan, porque resulta que el día de ayer recibí mi correo electrónico, una invitación, a la que de antemano les pido disculpas porque no voy a poder asistir, aunque me hubiera encantado. Pero no, no voy a estar en Miami, no voy a poder ir. ¿Por qué? ¿Por lo de tu visa? No, porque no voy a ir a Miami ahorita en estos días, ando en otros asuntos. Muy importantes. Muy importantes. Pero les voy a leer cómo dice la invitación, y ahorita les digo, ya les muestro de qué se trata. Dice, agenda la fecha. Me parece como invitación de cumpleaños de niño, ¿no? Pues me parece como una invitación de a fuerza, ¿no? Sí, pero aparte como de fiesta, de así algo raro. No te lo puedes perder, ¿no? Exacto, agenda la fecha. Dice Miami, 13 de mayo de 2019. ¿Que agendes el 13? No, que esa fecha es donde lo mandaron. Pero está como mal armado esto, mal redactado, y luego viene ahí una página web. O sea, todo muy raro. Dice, este 22 de mayo, a las 11 de la mañana, te espero para dar punto final a las especulaciones. Ta, 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 ta. Muy raro, de verdad, muy raro la manera en que escriben. Después, ¿dónde? Como las invitaciones del niño. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué puedo llevar? ¿Dónde? Ya viene la dirección que va a ser ahí en Miss Cain Boulevard, ahí en Miami. Bueno, y después dice, regístrate en este correo electrónico para estar presente en la conferencia de prensa que se llevará a cabo en Miami. Ya viene el correo donde te tienes que registrar. Y después dice, espera nuestra respuesta confirmatoria. O sea, que el hecho de que te la hayan mandado no quiere decir que en realidad es invitado. Ellos todavía pueden decidir. Me están mandando la propuesta nada más por si me interesa mandar. Pero también depende de ellos si aceptan que tú vayas o no. Ah, pues yo creo, ¿no? Si no me mandan la respuesta confirmatoria, pues yo no voy a poder entrar. Pero de antemano, pues yo ya me disculpe y yo no voy a poder ir. Les agradezco mucho que me hayan mandado otra invitación, pero no voy a poder ir. Después de decirles que esto está tan mal redactado, tan extraño, no habla claramente ni quién vas. Ahora la siguiente pregunta diría, ¿y quién habla? Aquí está como cuando hablas por teléfono, ¿no? Y bueno, y te empiezan a decir, ¿y cómo has estado? Y no sé qué, fíjate que yo no sé qué hice esto. Fui al otro lado y mis hijos y hasta mi gran edad. Y después tú terminas y dices. Espérate, te voy a decir cómo contesta mi señor padre. A ver. Que por ahí anda. Bueno, sí, ¿quién habla? Ah, bien, ¿y tú? No, fui al doctor. Sí, no, ya me estoy curando. Ya me estoy tomando mis medicinas. Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 me voy a ir hasta el rato. Ah, también, ahí anda. Bueno, sí, ¿quién habla? Así es, don Perico, ¿no? Pues así te pasa aquí. Después de que te dijeron todo tan extrañamente, terminas diciendo, bueno, ¿y tú quién eres, no? Bueno, pues aquí pueden ver, miren la invitación. Tiene el logotipo de lo que es producciones Juan Gabriel. Ahí está, ahí está, ahí está todo lo que les leí. Esa es la, ay Dios, aquí es que... Aquí está la invitación, ¿verdad? Bueno, invitación, ¿no? ¿Cómo le podremos llamar? Comunicado. La convocatoria, ¿no? Convocatoria. Como convocatoria. Entonces, lo que yo logré investigar es que este lugar que ponen ahí en Biscayne Boulevard es en realidad la oficina de uno de los abogados de Iván Aguilera Salas en Miami. Y entonces, según lo que dice el comunicado, será este 22 de mayo, que es cuando, de mañana en 8, ¿no? De mañana en 8, de este miércoles al otro, parece como mucho tiempo, ¿no? De anticipación. Bueno, de mañana en 8, va a dar una conferencia, supongo yo, el mismísimo Iván, a ver si no son los abogados, pero el mismísimo Iván, lo creo yo, porque dice que va a acabar con las especulaciones. Sí, nadie más puede, podría, ¿no? De alguna manera. No, de que en este mundo se puede todo, se puede todo, yo ya no dudo nada. Sí, pero si sale a hablar Juan de los Pitas, pues no. Pero sí, pero si está tan seguro en su escrito este, al decir, fíjate otra vez, vamos a ver, dice, te espero, para dar punto final a las especulaciones, está hablando en primera persona, no está diciendo te esperamos, está hablando en primera persona. Entonces, y si es con los abogados de Iván Aguilera, pues, ¿quién va a estar? Iván Aguilera Salas. Va a dar una conferencia el día 22 de mayo a las 11 de la mañana, hora de Miami, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y entonces va a acabar con las especulaciones. Mi pregunta es, ¿de qué va a hablar, qué va a decir, qué va a presentar, no? ¿Qué, qué, de cómo, cómo se acaba con tantas especulaciones, con tantos meses de especulación, como le llama, cómo se acaba con eso? ¿Qué pruebas son las que, las que tendría que mostrar? Ahora, ¿esto podría ser, mi George, tanto como para decir, no, efectivamente, está muerto, o podría ser también para decir, bueno, sí, está vivo? A ver, vamos a ver las opciones. Pues, mira, yo creo que opciones hay varias. Porque para empezar, acabar con las especulaciones, podemos pensar especulaciones de qué. Puede ser, de entrada, lo que dices, está vivo o está muerto, ¿no? Esa sería una especulación. Otra podría ser las especulaciones que ha habido referente a los tantos hermanos que han salido, o supuestos hermanos. Especulaciones también ha habido alrededor de su matrimonio. También podría hablar de ellas. Especulaciones también ha habido alrededor de la herencia, ¿no? Especulaciones ha habido alrededor de que quién se quedó esto, que si la Urquidy, que si no sé quién, que si Chuy, que si la Obregada. Especulaciones sobre Alberto Junior, que también anda demandando. Pero en todo caso, el comunicado lo harías como a título personal, ¿no? Iván Aguilera, tal. Pero no con el logotipo de Producciones Juan Gabriel, o sea. O sea, sí, sí, pero si lo mandas como Producciones Juan Gabriel, es más que evidente que van a tocar el tema. Pero es que todas las especulaciones que te he dicho hasta ahorita, todas tienen que ver con Juan Gabriel. Ninguna tiene que ver con otra cosa, o sea. Pero a lo que voy, que no forzosamente nada más es hablar si está vivo o está muerto. Ahora, durante todo este tiempo que empezó todo el rollo de Juan Gabriel, por fin se decide hablar, por fin se decide salir él o quien vaya a pararse enfrente, una persona que se va a parar ahí enfrente, hablar de especulaciones. Digamos que va a decir que está muerto, ¿no? Que es lo que yo deduzco que podrían decir. Yo dudo mucho que a estas alturas se paren y digan, ay, pues, ¿qué creen que sí estaba vivo? Dudo mucho. Pero, bueno, que está muerto. Ok, si vas a acabar con las especulaciones, pues tienes que presentar pruebas, pruebas, pero realmente fehacientes. Pues pruebas contundentes. Contundentes que nadie pueda ya revocar, ¿no? Pero, además, eso te va a llevar, entonces, a las siguientes preguntas. Ok, ya sí, está muerto, ya lo vimos, no sé qué. Yo creo que tendría que explicar por qué hubo tantas irregularidades, por ejemplo, en el documento del forense. ¿Por qué? Porque hay cosas que no coinciden con Juan Gabriel o con Alberto Aguilera. O sea, como lo hemos dicho, ¿no, mi George? Desde la edad, el peso, los dientes. La huella. La huella. No más la huella. La firma, la osada. O sea, firma no tenía, pues él no firmó. Ah, bueno, las firmas que presentaste tú. Ah, esas, pero ese es otro. Ese es otro tema, sí, exacto. Bueno, también tendría que aclarar y dar tips para la gente que vive en Estados Unidos principalmente, dar los tips, cómo se puede mover un cadáver tan rápidamente sin causar ningún tipo de problema ni obstáculos que te hagan esperar tanto tiempo, ¿no? Yo creo que desde ahí tendría que, después de que ya quede claro que está muerto, pues tendría que aclarar toda esa parte que fue la que provocó entonces las especulaciones que él llama, ¿no? Yo creo. Pues para eso yo creo que tendrían que ponerse de acuerdo también con el forense, porque recuerda que el documento médico, bueno, el documento forense, dice que hay cuatro fotografías, ¿no? Eso es lo que dice el documento, pero cuando le preguntaron al encargado del forense dijo que no era cierto, que no había fotografías, entonces pues ahí tienen que ponerse de acuerdo. A ver, pero no te tienes que poner de acuerdo con nadie. Oye, cuando alguien, cuando alguien se te murió, se te murió, ¿ya? Y cuando te entregan un documento del forense, pues el documento que es, punto, y por algo está así, y te dicen, revíselo antes de firmar, antes de que se entregue y se mande a hacer el original. Claro. Entonces tú tienes que revisar, ah, oiga, aquí dice tal cosa, eso no es, oiga, esto también. A ver, vuélvalo a revisar. Ah, ya está perfecto, firme, firmo. Bueno, así son, así son los trámites. Sí, yo estoy hablando de México, ¿eh? En Estados Unidos deben ser al triple. No, y por ejemplo, aquí te falla una letra en el apellido, bueno, te hacen abrir un juicio para corregir esa letra. No, me quiero imaginar cuando las irregularidades son por tu, por tu peso, por tu estatura, porque si tenías. Por el cabello. Exactamente, sí. Sí, o sea, son cosas que, ok, si confirma que está muerto, ahora viene esta parte. Y después, a la mitad de autopsia, explique por qué si cayó ahí, pues, pues, por qué no le hicieron una autopsia, qué tal que lo mataron, ¿no? Sí, claro, ahí, y luego ya ves que a los, bueno, estuvieron entrevistando a los que estaban supuestamente presentes, y unos dijeron que había tres, otros dijeron que eran seis, otros dijeron, y ya tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces, todas esas irregularidades, si tú dices hubo una irregularidad, bueno, pues, se les fue, se les pasó, pero es una, otra, 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 y otra, y dices, espérate, aquí hay algo raro. Y después, digamos que ya te comprobó que está muerto, ya te comprobó por qué fue todo esto tan expresita, y hubo uno que otro errorcillo, ya todo te lo comprobó. Ok, vámonos ahora, señor de la conferencia, explíquenos, entonces, si ya ustedes buscaron, investigaron, quién está atrás de todo este argüende, quién estuvo haciéndose pasar por el señor Juan Gabriel, quién está vendiendo material de Juan Gabriel, quién está haciendo estas cosas con Juan Gabriel, quién está así y asado, y tendrían que salir los nombres de toda la gente que está involucrada, ¿no? Porque a estas alturas, si ya vas a dar prueba, o vas a decir que ya vas a acabar con todo, o sea, que todo es de raíz para que ya se acabe, ¿no? Sí, exacto. Y ahora sí, y quien hizo un daño, este, que amerita una denuncia o cárcel, o qué sé yo, pues tendrá también que venir ese proceso, yo creo. Sí, claro. ¿No? Eso es el caso de que comprueben que está muerto. Sí, a lo mejor tú no presentas físicamente a las personas, pero sí presentas un acta, ya la denuncia se presentó en contra de tal y tal persona que se estuvieron haciendo pasar por el señor Alberto durante tanto tiempo, tuvieron estos beneficios, y entonces, pues aquí está la demanda, ¿no? Aquí está la denuncia. Y las pruebas también, porque también pueden demandar a Juan de las Pitas, y ahí, a que tengan pruebas, pues es otra cosa. Exacto. Ahora, las otras especulaciones podría ser que salgan y digan, pues no estaba muerto, andaba de parranda por esto, esto, esto y esto, que eso ya sería como soñar en Disneylandia, porque yo dudo mucho que pase, pero en una de esas nos dan la sorpresa. Todo puede pasar, todo puede pasar, y entonces ahí, pues ya vendría, y comprueben también que es él, que no es un doble, que todo este rollo. Pero yo por lo que veo, pues ya vienen como supuestamente a desmentir todo, vamos a ver qué pasa. Pero lo que yo sí quiero, yo sí espero, de verdad, y me llama también mucho la atención esto, ¿por qué hacer la conferencia en Miami? ¿Por qué no hacerla en México? Finalmente todo este relajo se armó en México, ¿no? Yo creo que lo ideal sería ser aquí, y que los medios internacionales que les interese, vengan a México, que hubieran venido felices de la vida. Claro. ¿No? Sí, sí. En Miami, la prensa es más pequeña, no digo que mala, más pequeña, obviamente que en México, la prensa de espectáculos, y entonces, pues seguramente eso es un beneficio. Pero yo espero que se pongan las pilas mis compañeros de los medios de comunicación y hagan todas las preguntas que se les ocurra, ¿no? Claro. Todas las preguntas, todo lo que en realidad la gente tiene de dudas y por qué, espero yo. Es que luego, sí, luego de repente, no sé si les da miedo o qué sucede. Hace poco estuvo Gloria Trevi presentando la, bueno, una conferencia de prensa para presentar su nuevo espectáculo, ¿no? Su nuevo show. Invitaron a los medios al Centro Vancomer de Santa Fe, la Ciudad de México, y solamente autorizaron 10 preguntas. Pues tú te esperarías que dentro de esas 10 preguntas o hablen de la gira, o hablen de un disco, o hablen de la vida personal, que en este caso, pues ya sabemos que está muy sonado lo de ese divorcio y todo, ¿no? Pues un poquito de todo sería lo ideal. Pues el reportero de hoy le toca la pregunta y le dice, Gloria, sabemos que tu gira es muy extensa y que vas a hacer concierto tras concierto tras concierto. Dinos qué vitamina tomas para aguantar ese ritmo. Ay, no, no, no. Por eso están como están. De verdad. Antes no le dijo quién te puso las extensiones, amiga. O sea, tienes al artista enfrente para preguntar eso, pues está canijo, ¿no, mi George? Pero si estamos de fregados. Entonces, si eso van a hacer en la conferencia que se ofrece en Miami, pues, ¿qué podemos esperar, mi George? Yo creo que sí deberían ser muy, muy pensantes a la hora de formular sus preguntas y como bien lo dices. Pero si no buscas, si no tienes información, porque lo hemos visto durante todos estos meses, que en realidad no tienen más información. De la que está saliendo. Pero si ya les hiciste el trabajo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Les voy a hacer otro trabajito de aquí al 22, ¿no? Que tenemos una semana. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vamos a hacer un como tipo resumen de lo que fueron nuestro especial de Juan Gabriel con todas las anomalías que encontramos y algunas de las preguntas que a mí se me ocurrirían hacerle a quien vaya a dar esta conferencia. O sea, lo subimos al canal, que lo oiga a quien quiera, pues, como una ayudadita. Una ayudadita. Y si quieren tomar las preguntas, adelante. Y si no, pues que sepan los que van a dar la conferencia que todo eso yo se los preguntaría. Feliz de la vida. A ver si me lo contestan. ¿Verdad? A ver si me lo contestan.